Hola a todos, bienvenidos al canal de Beatriz Espinosa. Acá les estoy mostrando una vez más estas flores silvestres que son hermosas, que están llenas de abejas, llenas de abejas. Espero que se haga bien la grabación porque hoy es un día nublado y bueno, en día nublado saben que no se ve muy lindo. Bueno, encontré estas que a mí me encantan, pero encontré un montón. Estoy en Marindia, Canelones, Uruguay. Y bueno, encontré un montón de estas flores. Entonces se las quería mostrar. Ahora me voy a poner un poquito de lejos para que ustedes vean la cantidad. Es como un campo de flores que encontré. Y sigue todo así, sigue por todos lados. Acá tenemos de otras, pero igual. Y ahora les voy a mostrar otras que vi. Yo me entusiasmo con las plantas, me encanta mostrarlas. Están todas florecidas. Acá les voy a mostrar una enredadera de color violeta, que es muy bonita también. También, por acá está lleno de todo eso. Y de estas otras. Que creo que esta, no sé si esta no es la lantana. Y como les digo, estas son las que más me gustan. Ahora les voy a mostrar. Ahí hay un árbol. Se le está trepando una enredadera. Y ahí arriba, les voy a mostrar mejor. Tiene un nido. Un nido de loras. De esos pájaros que son de color verde, de las loras. Ahí hay un nido. Bueno, vamos a seguir mostrando, porque voy a ir a mostrarles otras florcitas que encontré por otro lado. Me voy a detener un poquito más en estas. Acá está lleno de plantas, de flores. Y de pájaros también. A ver si encuentro unas que vi por acá. Están muy lindas también. Les voy mostrando todo el lugar. Voy a buscar unas plantitas de color blanco que encontré. Para mostrarles. Qué bonitas que son. Después voy a ver si encuentro el nombre de esta planta. Porque no sé si es el junquillo. Miren qué belleza lo que son sus flores. Espero que se aprecie bien. Los mejores dibujos y las mejores pinturas están hechas por la naturaleza. Acá ven otra plantita. Que tiene como unos, como si fueran unos erizos rojos. También es muy linda. Se ve que acá alguien estuvo plantando. Lo que me estoy dando cuenta. Porque hay mucha variedad de plantas. Miren lo que son estas flores. La belleza. La verdad que la belleza que tienen es impresionante. Esto es como un arbolito. Un pequeño arbolito. Y los perritos siempre se sienten. Me quieren correr. Me quieren correr de los lugares. A ver si les puedo mostrar bien de cerca esta flor. Y acá es un lugar hermoso. Como verán. Es un lugar hermoso. Por donde se le mire. Es todo naturaleza. Marindia es un lugar encantador para los que nos gusta la naturaleza. Es realmente encantador. Yo vengo muy seguido. Digo cerca de acá. Y vengo muy seguido de este lugar. Y bueno. Les voy a estar mostrando estas cosas por acá. Unos árboles muy bonitos también. A ver si les puedo mostrar. Las flores de este árbol. Algunas cosas se las voy a dejar en la descripción. Porque tengo que averiguar algunos nombres. Porque hay tantas plantas que la verdad que de muchas no sé el nombre. Las plantas y los árboles. Las plantas y los árboles. Bueno. Muchas gracias por vernos. Que tengan un maravilloso día. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!